¿Qué tal? Semana complicada en la renta fija. Vamos a arrancar por aquí esta conversación por el mercado de deuda con Pilar Bravo, que es directora comercial de Ejes Consul. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y la pregunta directa, ellos tienen un fondo de renta fija flexible en este caso, gestionado por David Zardura principalmente. No sé si se han visto obligados ustedes a hacer cambios en las últimas semanas en vista de lo que está sucediendo en los mercados de deuda europeos. Sí, por supuesto. Como su nombre indica, es un fondo flexible, con lo cual la gestión es muy flexible y activa para adaptarse a las diferentes circunstancias de mercado y lo que se trata es que el fondo proteja las caídas a la vez que construya una cartera con un enfoque patrimonialista para aumentar el valor de los partícipes. Y básicamente hemos tomado tres acciones. Por un lado, por la parte de renta fija, hemos cubierto la duración, es decir, hemos rebajado mediante coberturas la duración de la cartera, pasándola del 3,5 a la mitad, porque los bonos a largo plazo, los que tienen mayores vencimientos, son los más sensibles a estos movimientos de tipos que están habiendo. Y también hemos comprado más bonos flotantes porque, al estar referenciados a los tipos cortos, sufren menos. Luego, por la parte de dólar, también hemos cubierto parte de nuestra posición en dólares, es decir, hemos protegido los bonos en dólares, nos parece que tienen mucho potencial, porque son bonos que se van a beneficiar de futuras subidas de tipos, sin embargo, queremos evitar estas fluctuaciones de la divisa que está habiendo, esta volatilidad que está habiendo ahora mismo, y hemos cubierto en torno a tres cuartas partes de la cartera. Ahora mismo tenemos un peso del 17 y un 75% está cubierto. Y luego también el fondo, aunque sea para un perfil conservador, tiene la posibilidad de tener hasta un 30% en renta variable, en estos momentos tenemos un 21% y también hemos cubierto. Hemos realizado coberturas para que, bueno, pues el inversor, lo mismo, para que el inversor no esté tan expuesto a esta volatilidad que está habiendo, en torno al 10% de la cartera la hemos tenido también cubierta. Bueno, está la cosa complicada, movidita en los mercados. Hablaba ayer con un miembro del MARF y le preguntaba si creían que la deuda corporativa iba a verse también afectada por este tipo de movimientos en lo que es el mercado de deuda pública. Me decía que sí, que claramente que sí. Quisiera saber vuestra opinión sobre esto y sobre todo dónde estáis viendo oportunidades en este momento. Es cierto que los bonos corporativos también han sufrido caídas, porque al final sus diferenciales de crédito se han ampliado. Lo que sí que es verdad es que han aguantado mejor que los bonos soberanos, que han tenido caídas superiores, también en parte porque tienen mayor liquidez. Y lo que sí que pensamos es que van a seguir sufriendo y al final también tendrán caídas los bonos corporativos. Respecto a las oportunidades en renta fija, pues claramente vemos dos áreas. Por un lado, en los bonos flotantes, como comentábamos en otras ocasiones, los bonos flotantes en dólares de emisores de compañías europeas y americanas nos parecen una opción muy interesante, porque ante las expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos, son unos bonos que van a permitir al inversor beneficiarse de esas subidas de tipos. Son bonos en los que cuando hay subidas de tipos, ese cupón cada vez paga más, con lo cual el bono cada vez paga más. Entonces eso es una forma para un inversor conservador de renta fija beneficiarse. Y además son normalmente de una calidad crediticia muy buena, con lo cual la calidad crediticia de la cartera es mejor. Y por otro lado, los bonos ligados a la inflación europea, para anticiparse a posibles repuntes de los precios. Ahora mismo es un activo barato porque no tenemos inflación, pero nosotros pensamos que la inflación, las expectativas van a subir conforme haya recuperación económica y bueno, pues de hecho la comunidad europea ya espera para el año que viene, tiene unas estimaciones de inflación del 1,5, con lo cual es también un activo barato. En ese sentido el objetivo es doble, por un lado queremos diversificar la cartera, las fuentes de rentabilidad para el inversor y luego sobre todo nos estamos posicionando en el medio plazo para esas posibles subidas de tipos y que el inversor se pueda beneficiar. Bueno, aunque solo sea por la insistencia de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que lo dice cada seis semanas, que es ahora la reunión de esa necesidad de subida de inflación en la eurozona. Bueno, renta variable, tenemos a las bolsas movidas, hemos visto un importante rebote en el mercado, me refiero a este mismo jueves, pero bueno, la cosa parece que no está clara todavía en el cierre semanal. ¿Les preocupa esta corrección que estamos viendo en las bolsas? Sí, la volatilidad de las correcciones han sido importantes, en los stocks, por ejemplo, del 12% es de máximos, el IBEX ha caído menos, un 6, y bueno, el mercado está a la espera de ver cómo van las negociaciones entre Grecia y sus acreedores, que nosotros pensamos que están condenados a entenderse. Entonces, nosotros en ese sentido estamos neutrales, hemos incrementado la liquidez en nuestros fondos en torno a un 12%, tanto los fondos puros de renta variable como los mixtos, porque estamos también a la espera de las soluciones. Y pensamos que un acuerdo, aunque sea temporal, será bien recibido por el mercado y será positivo para las bolsas. Bueno, estamos pendientes todos de eso, ya vimos lo que causó ayer las declaraciones un poco negativas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, 63% de la cartera de este fondo de renta variable española, que es el GES Consult Renta Variable, sin más, está invertido fuera del IBEX 35, es decir, en pequeñas compañías. Entonces, no es algo que nos sorprenda, porque los fondos de autor ya sabemos cómo funcionan, sabemos la apuesta que tienen por compañías que no tienen tanto seguimiento, y me gustaría saber exactamente cómo se están comportando estos valores, porque al fondo no les está yendo mal este año, desde luego. Ha habido ciertas compañías pequeñas y medianas que han tenido caídas importantes, pues por ejemplo, Ence, Europac, Vidrala, Corporación Financiera Alba, de hecho han caído más que los grandes del IBEX, que el sector financiero, constructoras o eléctricas reguladas. Y bueno, en parte ha sido porque también habían tenido importantes subidas y ha habido consolidación de ganancias. Pero nosotros pensamos que tampoco hay que dejarse llevar por momentos de pánico y que incluso estas oportunidades que nos da el mercado tan volátil, pues hay que aprovecharlas para ir construyendo cartera. En el sentido, los valores pequeños y medianos, que en muchos casos tienen un sesgo cíclico, van a permitir al inversor beneficiarse de la recuperación económica, de una depreciación del euro y de la caída del precio del petróleo, con lo cual nos parecen buenas oportunidades. Y de hecho, pensamos que a futuro vamos a seguir viendo revisiones al alza en las estimaciones de beneficios de estas compañías. Bueno, basado en fundamentales, por lo tanto. Uno de estos valores que tienen en cartera y que es de las principales posiciones es bolsas y mercado. Saben ustedes que se reunió el Comité Asesor Técnico del IBEX, si no recuerdo yo mal, esta misma semana, anunciando la salida de BME. Entraban a Zorinox y a ENA en su lugar. No sé si les preocupa, si lo ven como una ventaja competitiva, si entienden que el valor va a subir, si le va a restar liquidez. No sé cómo contemplan ustedes esta noticia. En principio puede parecer algo negativo el hecho de que salgas del IBEX, por todos los fondos indiciados, que tienen que comprar los valores que están en el IBEX y vender los que salen. En este caso tendrían que vender BME. Pero en realidad los fundamentales de la compañía no han cambiado. La empresa sigue siendo la misma. Y de hecho esto no tiene por qué implicar que no tenga potencial de revalorización. De hecho, a nosotros es una empresa que nos gusta mucho. Nos parece que tiene una posición neta de caja, que es una compañía muy sólida, en la que los volúmenes de negociación se están incrementando respecto al año pasado. Una compañía con muy buenos fundamentales y que además tiene un dividendo muy interesante, de en torno al 5%, con lo cual nos parece una empresa atractiva. Bueno, cerramos con un asunto que afecta a GES Consult, y es que se han lanzado al mercado los planes de pensiones privados. Bueno, en un país, Pilar, en el que sabemos que la gente no tiene mucha tradición de ahorro de cara a la jubilación desde el punto de vista privado, hablamos siempre, ¿qué productos estáis ofreciendo en este momento? Y como veis un poco las perspectivas de este mercado, que en principio se os abre en este momento. Sí, acabamos, como bien dices, de lanzar dos planes de pensiones que van a replicar la estrategia de nuestros fondos mixtos. En primer lugar, el fondo GES Consult Ahorro Pensiones, es un fondo para un perfil muy defensivo, conservador, que va a tomar como referencia la estrategia de nuestro fondo mixto defensivo. Y por otro lado, GES Consult Equilibrado Pensiones, para un perfil más dinámico, va a ser un mixto de renta variable, y también va a replicar la estrategia de inversión del fondo mixto de renta variable que tenemos en la casa, con más de 26 años de experiencia, más de 26 años de historia, que se llama GES Consult León Valores. Respecto al ahorro, las pensiones en España, bueno, pues si miramos un poco las cifras, el volumen de inversión en planes de pensiones individuales en España es de 64.000 millones, y pensamos que en general han sido muy pobremente gestionados, y bueno, pues además está teniendo, el año pasado el crecimiento del sector fue de algo más del 10%, con lo cual, bueno, pues las perspectivas son buenas. Pensamos que al igual que el inversor cada vez está destinando más parte de sus ahorros a los fondos de inversión, ocurrirá lo mismo, y el inversor cada vez irá entrando más en planes de pensiones, porque además si tenemos en cuenta las perspectivas demográficas, el déficit de las pensiones públicas o del fondo de reserva de seguridad social, pues la verdad que se hace algo imprescindible. Y en ese sentido, pues en GES Consult llevamos 30 años gestionando y pensamos que una gestión de calidad en planes de pensiones es posible y queremos demostrarlo. Bueno, sabemos ya todo esto, ¿no?, del sistema bancarizado que tenemos en nuestro país y la tendencia que estábamos viendo últimamente hacia casas. Vamos a luchar para... Privadas. Bueno, Pilar, bravo, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Es la primera vez casi que nos visita, ¿no?, en calidad de directora comercial de GES Consult, así que un placer, esperemos que no sea la última. Y bueno, ya nos quedamos nosotros con información de fondos de inversión pendientes de los mercados. Y bueno, ya saben ustedes que el resto lo tienen siempre en nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!